El curso técnico práctico de asistencia a un parto minimizando riesgos destinado a funcionarios policiales. El curso fue coordinado por el subcomisario Oscar Martelluna, profesor de la materia primeros auxilios, en vista de la necesidad de instruir al personal policial en formación. Yo consideré, viendo el plan de estudio, que era necesaria una instancia de este tipo, por lo cual se coordinó con la escuela de parteras que pertenece a la UDELAR, con la partera obstetra Laura Bali, la cual accedió inmediatamente, se hicieron las comunicaciones pertinentes, la invitación, y se coordinó para el día de la fecha tener una instancia teórica práctica, donde los cadetes de primer año que tienen la materia de primeros auxilios, y se extendió el llamado de invitación a personal de caminera, al personal de ese FOCAP y otras unidades policiales, a fin de tener una instancia teórica práctica de asistencia al parto, a fin de que el policía sepa cómo manipular y minimizar los riesgos ante una eventual asistencia a un parto. El oficial ayudante Francisco Suárez recuerda con exactitud el momento en que debió asistir un parto. Fue el 7 de septiembre del año pasado, próximo a las 10 de la mañana más o menos, me llaman para la calle Coraceros, me pasa el operador de la mesa central de operaciones, una parturienta próxima. Llego allá con mi compañero, aparte más de chofer, un compañero más de trabajo, por suerte él tenía ya una experiencia, tenía como 5 partos realizados ya, fue una salvación. Llegamos allá, estaba la señora ya con la cabeza del niño, salía allá del lado afuera, el gurisito se encontraba allá, no entraba, no salía, no hacía nada, tenía un color medio raro, fracción de segundo, muchas cosas tenía que hacer allí rápido, porque podía costar la vida del bebé o de la madre. La motivamos, la motivamos, mi chofer aplicó lo que él sabía en ese entonces y pudimos sacarlo al niño, dio a luz a Nicolás, Nicolás Vitancur se llama, como 3 kilos más o menos, o sea que era bastante gordito y bastante grande, nació en la casa, la verdad que fue una emoción inexplicable para nosotros. Está prevista la realización de una segunda instancia, esta vez dirigida a cadetes de segundo y tercer año de la Escuela Nacional de Policía.